¿Qué te pasa? ¿Ana, qué te pasa? Ahora sí rebasaste todos los límites, Ana, ¿qué te pasa? Primero te robas un celular, luego rompes el cajón para sacar el celular y ahora te sales a la calle a la casa del vecino a las 4 de la mañana para robarte el internet del vecino. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca o qué? Definitivamente te vas a quedar sin celular. Y ahora sí vamos a buscar a ella. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué te pasa? ¿Ana, qué te pasa? ¡No te voy a... Ay, madre mía. Por favor, te lo pido, te lo suplico. Hazme el milagro. Ayúdame a que mi hija supere esta enfermedad que para todos los chavos es normal y... de la que muchos padres no nos damos cuenta que existe. Por favor, madre mía, te lo suplico. Te suplico que me ayudes a que Ana pueda dejar atrás la nomofobia. No me opongo al uso del celular y a las nuevas tecnologías, pero deben de usarse con responsabilidad. Sé que los nuevos avances tecnológicos deben de estar al servicio de nosotros y no al revés, nosotros al servicio de ellos. por eso te lo pido, virgencita. Te suplico que mi hija lo entienda y que pueda superar la nomofobia. ¿En qué momento mi hija cayó en esta adicción? No. Pero las cosas van a cambiar, mi amor. Aquí estoy para ayudarte. ¿Y esta Rosa? No puede estar incomunicada. Necesito ponerle crédito. ¿Me estás robando? ¿Qué es lo que sigue, Ana? ¿Qué es lo que te falta hacer para estar pegada a ese maldito celular? Tú no me entiendes, mamá. Siempre has sido mala conmigo. Por eso me quieres separar de mi celular. Esta situación no puede seguir así, Ana. Dame ese celular. ¡No te lo voy a dar! ¡Que me lo des, no te estoy preguntando! ¡Dame ese celular! ¡No te lo voy a dar! ¡Dame ese maldito celular! ¡Anda! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ana, ven acá! ¡Ana! ¡No te vas a cerrar! ¡Dame ese celular! ¡Es mío, Ana! ¡Me lo puedes quitar! ¡No porque es lo mejor para ti! Solo así vas a estar tranquila. ¡Por favor, dame ese celular! ¡A mí, déjame en paz y vete con tu novia! ¡Que es lo único que te importa! ¡No digas tonterías! ¡No digo que me importa! ¡Eres tú y que estés bien! ¡Dame ese celular! ¡Ya! ¡Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez! ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! ¡No me quites mi celular! ¡No me lo quites! ¡No, no! ¡Te lo voy a dar! ¡No, te lo voy a dar! ¡Cálmate, que no te voy a dar el texto! ¡No! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Ana! ¿Qué te pasa? ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya, Ana! ¡No, no! ¡Dame mi celular! ¡No, no, no! ¡Pero, ¿qué te pasa? ¡Por un celular me estás pegando! ¿Cómo te atreves a probarla por un celular? ¡Te estás doliendo loca! ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡No! ¡Díjame! Es que no debí presionarla como lo hice, mamá. ¡No! ¡Tú! ¡Tú no la presionaste! ¡Tú hiciste lo que pudiste! ¡Pero es que me equivoqué, mamá! ¡Me equivoqué! ¡La psicóloga me habló de una terapia de choque y fue lo que traté de hacer! ¡No, perdón! ¡Que soy una tonta, mamá! ¡Fui una tonta! ¡No eres tonta! ¡No sé cómo hacerlo, mamá! ¡Soy una tonta! Señoras, Ana está fuera de peligro. ¿Eh? Logramos controlar la hemorragia interna y tiene algunos huesos luxados y un hueso fracturado. Pero ya está bien. ¡Benditos a Dios! Gracias. Gracias, doctor. En unos minutos pueden pasar a verla. Con permiso. Gracias, doctor. Vas a ver que va a estar muy bien. O sea que te vas a dar cuenta que tú hiciste todo lo que podías hacer como madre. Lo hiciste muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias, gracias. Yo no me quería suicidar. Brinqué por la ventana sin pensarlo por ir detrás del celular. Mi amor, ¿eh? Yo tampoco debí haberlo aventado. Pero yo solo quería ayudarte. Mira nada más el daño que te está haciendo esta adicción al celular. Mira cómo estás, mi amor. Te suplico, por favor, que recapacites. Mi amor, tienes que aceptar que estás enferma de nomofobia para que puedas recibir la ayuda que necesites. Sí, mamá. Necesito ayuda. Ayúdenme, por favor. ¿Tu abuelita te va a ayudar? Haré lo que sea necesario para no volver a arriesgar mi vida por estar atenta a mi celular. Ayúdenme, por favor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. No te preocupes. Debemos darle un uso responsable a los celulares, las tabletas y las computadoras. que sí, son herramientas creadas para facilitarnos la vida. Pero no para que vivamos en un mundo irreal que nos va aislando poco a poco hasta dejarnos vacíos. Solo porque pensamos que no es así por estar conectados con alguien más en línea. Las relaciones humanas se deben de dar de persona a persona. No hay nada como sentir un abrazo de la persona que amamos o el beso de nuestros padres que con amor siempre nos van a ayudar a superar todo. Y en este caso, la nomofobia, adicción al celular. ¡Suscríbete al canal!